El mejor tenista del siglo XXI, el suizo Roger Federer, tuvo una agitada agenda hoy en Bogotá que comenzó con un partido de fútbol tenis, siguió con una clínica para niños, atención a la prensa y terminó esta noche con un partido de exhibición frente al francés John Wilfred Songa. El día para Roger Federer comenzó en el Coliseo del Campín, y no precisamente jugando tenis, sino fútbol. El balón es su otra pasión, toda vez que como nació en Suiza, es hincha del Basilea. Antes del tenis sus pasiones eran el hockey y el fútbol, pero a los 14 años se decidió por la raqueta, y no se equivocó. Tenemos un amigo en común que es Thierry Henry, estuvimos hablando adentro muchísimo de fútbol, es un gran fanático del fútbol. Por esta razón Farymond Dragón le obsequió la camiseta de la Selección Colombia, y un par de guantes que tenían una dedicatoria en francés. Para mi amigo Roger Federer, con respeto y admiración. En la tarde fue recibido por otros colombianos que estaban ansiosos por tomar la clase con el suizo. Estoy muy emocionado por estar finalmente en Colombia. Tenían la idea de traerme desde hace mucho tiempo, y estoy muy feliz de estar aquí y jugar para ustedes. Y los más beneficiados con la clase fueron los niños. Es un gran tenista. Otros pequeños no se cambian por nadie porque le ganaron una bola al tenista suizo. Que duramos mucho la pelota y le ganan una bola. Mientras para otros el hecho de tener mucha fama y dinero lo caracterizan por su humildad. Es sencillo en el momento, por ejemplo, de celebrar. Es una persona humilde. Así es Roger Federer, el tenista que más dinero ha ganado en el mundo. 74 millones de dólares en sus 14 años de carrera. Y asimismo, el más sencillo de todos. Y esta noche en el partido de exhibición en el Coliseo del Campín, delante de 13 mil aficionados, Federer se quedó con la victoria frente a Zongama. Mauricio. Germán, la victoria de Federer se produjo luego de 2 horas y 20 minutos de partido, con parciales 7, 6, 2, 6 y 6, 3 a favor del tenista suizo. Fue recibido por los colombianos por lo que es el mejor del mundo al gran Roger. Que también es llamado a el maestro, el reloj suizo. Y más exactamente, como su majestad. Por primera vez está en Colombia y lo hizo para jugar un partido amistoso contra el francés Joe Wilfred Zonga. Roger Federer, de 31 años, es considerado el mejor tenista del mundo en toda la historia. Porque es el único en haber ganado 17 torneos de Gran Slam. Sonaba a Roger Federer y su servicio. Su exhibición en Bogotá estuvo marcada por las jugadas que caracterizan a Federer. El primer C fue para Federer por marcador de 7, 6. El segundo lo ganó Zonga 6, 2. Y el tercero fue para Federer por 6, 3. Felicidad a todos. Terminó la gira de Federer por primera vez en Sudamérica y en Colombia. Y se fue con la promesa que hablará por el mundo de las cosas lindas que tiene Colombia.